Bienvenido al Veneno Sport, sigue la fiesta, siguen los regalitos mi hermano, siguen los regalitos para ustedes Más de cuatro días consecutivos, dando palé, dando combinadas para mi gente de YouTube También en la suscripción le estuvimos acertando, verdad, el palé, la morocha, la directa en YouTube También estuvimos acertando la directa y por supuesto el palé No solo eso, en la suscripción tenemos nueve días consecutivos, dando lo más fijo y especial, todas de buen dividendo El día de ayer fue que sí fue un poquito elevado porque dimos a Houston, pero no encontraba otro equipo Mira, el que yo sea siempre de buen dividendo no significa que como no consiga uno de buen dividendo Yo te voy a dar uno de un buen dividendo solamente por darte Vamos a darle ese, no importa, ese para mí, no Si yo veo que en mi análisis no encuentro un buen dividendo, te voy a dar un dividendo más o menos Bueno, porque jamás vas a encontrar una súper directa menos 240, menos 280, pero allá en Houston estaba menos 175 Tenía un buen dividendo, ese fue mi súper especial Y aquí te di uno también de buen dividendo, te di dos buenas altas Mira, yo te dije en el video, no entiendo cómo esta alta de San Diego y Tampa Bay está en 7.5 Oye, no entiendo Pero bueno, mejor para nosotros, porque si te lo dije así, si me la ponen de bombita, la voy a sacar de Hong Kong Hicimos como 18 carreras, creo que hicimos más Así que nos vamos con la información para el día de hoy El equipo de San Diego, con el equipo de Tampa Bay para San Diego, están colocando a Vázquez 4 ganados, 6 perdidos, 4.52 de efectividad En agosto, 1 ganado, 0 perdidos Y 3.24, lo está haciendo bien Vázquez Como visitante, 3 ganados, 3 perdidos Pero tiene una mala efectividad de 5.67 Y le están bateando muy, pero muy alto 307, esto es alto Nunca se ha enfrentado con el equipo de Tampa Bay Para Tampa Bay están colocando a Vázquez 1 ganado, 2 perdidos 3.48 de efectividad 36 ponches Tiene un güey de 1.32 En agosto, 1 ganado, 1 perdido 3.33 de efectividad En su casa le va mal, 0 ganado, 1 perdido Y 4.15 de efectividad Le están bateando para 246 Que también es alto Y este año en Interliga no ha podido con la Liga Nacional Tampoco ha perdido, pero 0 ganado, 0 perdido Pero tiene 5.0 de efectividad Esto es mala efectividad Mira, haciendo un análisis Este equipo de San Diego batea mucho Este equipo de San Diego En un inning te puede hacer 5 carreras Te puede hacer 6 carreras Es un equipo de San Diego que batea mucho También al final Pero Vázquez Pero tiene un abridor Vázquez Que no es de los mejores piches de ellos Es un piche que Ha recibido palos Ha recibido muchos palos Tanto así Que le están bateando para 307 Yo sigo viendo alta hermano Sigo viendo alta en este equipo Yo creo que San Diego también va a reventar A este abridor de Tampa Bay Y yo lo que veo es alta Y la voy a indicar Ayer veía alta inmenso Con mejores piches que estos Eran mejores piches que estos Estos No son piches para estos equipos Y a mi me gusta la alta Hoy la colocaron media más Está en 8 Pero más 100 Llévala a 7.5 A su dividendo real Menos 120 Y en 7.5 Vamos a jugar esta alta Si tu la llevas a 7 Te la están pagando menos 160 Eso lo decides tu Yo no Es tu dinero Yo te informo Te informo Lo demás lo haces tu Pero aquí Siempre trato de quedar neutro Ni para allá Ni para acá Está en 8 Vamos a llevarla A 7.5 Y me gusta muchísimo Esta alta San Diego Tampa Bay El Uber La alta Será mi primer venenazo Para el día de hoy Sin miedo Como te dije ayer Ayer estaba en 7.5 Hicieron un 18 ¿Te gustó así? No importa Aquí tenemos otra vez Esta alta Y la vamos a aceptar Porque el veneno También se respeta Nos vamos para el equipo de piratas Ay papá Presiento que lo vamos a matar El día de hoy Ya tenemos 4 días consecutivos Matando la liga en Youtube Es que ustedes se lo merecen Porque siempre le están dando me gusta Siempre están viendo el video Siempre lo están compartiendo ¿Verdad? Uno que uno Uno un día lo hace Otro Un día lo hace Pero siempre soy agradecido Con todos Con todos Al que no le da me gusta Al que sí le da me gusta Todo Solamente con ver el video Ya uno tiene que ser agradecido Y por algo estamos aquí Cuando yo llegué Estaba de último Y gracias a ustedes Me han colocado En esa posición Primero gracias a Dios Y después Gracias a ustedes Nos vamos para El equipo de piratas Y el equipo de Cleveland Ay papá Que clase de súper especial Este equipo de Cleveland El día de ayer Hoy vamos con todos Piratas Están colocando a Ortiz Ortiz Él lo venía haciendo muy bien Pero su última Sele apertura No está muy bien Su equipo Ha ganado Una De esas últimas Sele apertura Pero ha perdido 5 De las aperturas de Ortiz En agosto A Ortiz no le ha ido bien 0 ganado 2 perdidos 5.08 de efectividad Como visitante 3 ganado 3 perdidos Y 3.18 de efectividad Le batean para 222 Le están bateando bajo ¿Verdad? Mira Los últimos 4 juegos De piratas Están permitiendo 13 carreras Ayer permitían 11 por juego Hoy permiten más 13 por juego Ayer le hicieron Yo te dije que permitían 11 Ayer le hicieron 10 Pero ahora los números Crecieron Y me están diciendo que permiten 13 Por juego Entonces esto es preocupante Pero no solamente eso Su relevo El relevo de pirata ¿Verdad? No te hablo de los abridores Solamente el relevo En los últimos 4 juegos Tienen una efectividad De 48 De 48 Tienes que saber Lo que te estoy diciendo A esta gente Le están cayendo a palo Tanto así Que el bateo de pirata Logró Remontar Al equipo de Cleveland Ya Se pusieron a ganar Pero el relevo Le cayeron a palo Y el relevo de Cleveland Es superior Actualmente Al relevo de pirata Pero muy superior Oye Es preocupante Lo que está pasando Con el relevo de pirata Es preocupante Porque son todos Que le están cayendo a palo Ey Es a palo No una carrera Tanto así Que tiene 48 De efectividad Pendiente con esta Información Porque de verdad Que están reventando Al equipo de pirata Al relevo No vamos a comparar El equipo de Cleveland Que están colocando A Boy Uno ganado Cero perdido Él viene de una De una cirugía Tenía casi un año Sin pichar ¿Verdad? O un año Por decirlo así Sin pichar Pero Regresó De la Tomillón Y no lo está haciendo mal Le pichó a A Yankee Le pichó a Texas Le pichó a Chicago Y lo está haciendo bien No vamos con él Uno ganado Cero perdido En tres aperturas 2.70 de efectividad 12 ponches Tiene un buen win 0.90 Esto ha sido En tres aperturas Este año ¿Verdad? En tres aperturas Lo llevamos a Inning 16 Inning 10 hits 5 carreras Dos gonrones Permitió 5 bases por bola Y te comenté Que ponchó a 12 Dejando una buena efectividad De 2.70 En 16 Inning Le están bateando Para 169 Esto es bajo Hermano Esto es muy bajo Pero esto es bajo 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 Hermano 169 Esto es bajo ¿Verdad? Verso el equipo De piratas De por vida Cero ganado Dos perdidos Y 8.84 De efectividad Mira Esto ha sido En cuatro aperturas Pero no ve a pirata No lo ve Desde el 2020 No lo ve Pero yo no me puedo Dejar llevar Por estos números Que tiene contra pirata Porque si me dejo llevar Yo te voy a indicar La alta de robo Es más Me gusta la alta Te voy a dar Un combo De dos en una Pero bueno Tú decides cuál Pero me Por este número Me gusta la alta Porque entonces Pirata le da duro A este piche Y clíbe Ya le dio duro Al equipo de pirata Y todo el mundo Le está dando duro Al equipo de pirata Más que todo A su relevo Entonces se ve alta Numéricamente Los números Me están diciendo Ey Es alta Pero hay un pero Que este muchacho Se hizo la cirugía De tomillo Y llegó Transformado ¿Por qué transformado? Hermano A un piche Que le bate En tres aperturas Que está Yankee Texas Chicago Que están bateando ¿Verdad? Chicago Están bateando Chicago Ha hecho Como 48 carreras En los últimos juegos Más Creo que muchas más Me estoy quedando fallos Yankee Por supuesto Ustedes saben Quién es Yankee Y todavía Si este muchacho Le están bateando Para 169 Entonces Su brazo Está cambiado Por su cirugía Entonces Tengo un brazo Cambiado Que lo está haciendo bien En su regreso Tengo a Cleveland Va a jugar en su casa Lo único malo Que salió Neylor Quizás Neylor no juegue hoy Uno de los mejores Bates de Cleveland Pero todavía hay más jugadores Bueno Allí Entonces Eso es lo que me hace dudar De la alta Pero me gusta la alta Pero yo le voy a indicar También Aparte de eso A Cleveland A ganar Cleveland Será Mi segundo venenazo El día de hoy Con esta explicación Que te acabo de dar Tú puedes decidir Si te vas con la alta O si te vas con Cleveland Yo me voy Tengo que decidir Por una Me voy por Cleveland A ganar Cleveland Será El segundo venenazo Para el día De hoy Dejándote La observación De la alta No vamos para el juego De Atlanta Y el equipo De Philadelphia Siempre me gusta Pronosticar Estos tipos De juegos Porque son juegos Interesantes Muy interesantes Son de verlos Entonces Voy a ver Este juego Que es interesante Con el pronóstico Del veneno O tomas mi pronóstico O tomas el que te gusta A ti Pero es interesante Es más Se pone más interesante No a mi me gusta Atlanta Y el veneno le gusta Tal O a mi me gusta Le gusta tal Y al veneno Le gusta tal Entonces Lo ves más interesante Nos vamos para El Pichet McFree El Pichet McFree Ocho ganados Siete perdidos Ciento veintiséis ponches Tiene un win de uno punto veinte En julio No le ha ido bien O no le fue bien Perdón Cero ganados Dos perdidos Dejó mala efectividad De cuatro puntos cincuenta En agosto Tampoco le ha ido bien A pesar que ganó uno Uno ganado Dos perdidos Pero su efectividad Me está hablando Cinco punto veintiséis No le ha ido bien Como visitante Si le ha ido bien Seis ganados Cuatro perdidos Y tres punto catorce De efectividad Le están bateando Para doscientos treinta y uno Y versus El equipo de Filadelfia Este año Lo reventó Cero ganado Uno perdido Y seis punto cincuenta y nueve De efectividad Y de por vida Y de por vida Cuatro ganado Cinco perdido Y tres punto cuarenta De efectividad No No digamos Que le ha ido mal Con Filadelfia Pero tampoco Le ha ido bien O sea Ni mal ni bien Cuatro ganados Cinco perdidos Y tres punto cuarenta De efectividad Pero este año Si Este año Si le fue mal Porque tiene Seis punto cincuenta y nueve De efectividad Verso el equipo De Filadelfia Jugando En la casa De Atlanta Ahora se va a jugar En la casa de Filadelfia Nos vamos con Willer El de Filadelfia Doce ganado Seis perdido Dos puntos setenta y cuatro De efectividad Ciento setenta y seis ponches Este es ponchador Tiene un buen win De uno punto cero Tiene esta Este año Tiene siete blanqueos Pero no solamente Que tiene siete blanqueos Es que tiene catorce juegos Permitiendo Una O máxima dos Catorce aperturas Permitiendo Una carrera O máxima dos Oye hermano Esto es Esto es Esto es Esto es bichar hermano Este hombre Es para que tuviese Tiene doce Ganado Y es bueno Pero es para que tuviese Muchísimo más Muchísimo Es que Por lo menos O sea Willer Jugó ya Este año Con 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 Atlanta ¿Verdad? Y no lo ha hecho mal Lo hizo bien Dejándole una efectividad De uno punto cincuenta Y no le ganó Pero su trabajo Lo hizo bien Hermano Seguimos con él Este muchacho Tiene este En agosto Dos ganados Uno perdido Y uno punto Noventa y siete De efectividad Entonces ¿Cómo perdió? Si tiene dos ganados Uno perdido ¿Cómo perdió? Con esta efectividad ¿Cómo perdió? Explícame Pero así Es el béisbol Y nos gusta En su casa Ocho ganados Tres perdidos Y dos puntos cuarenta y cinco De efectividad Esa casa La hace respetar Porque cuando le ganó Atlanta Fue en la casa de Atlanta Y le ganó por dos carreras O sea Dos a una Así terminó El equipo de Filadelfia Dejó muchos hombres en base Pero no dio Ese batazo oportuno Para ayudar A Wheeler Pero ahora se va a jugar En la casa de él Donde tiene ocho ganados Tres perdidos Y dos puntos cuarenta y cinco De efectividad Le están bateando bajo Para ciento noventa y ocho Y versus el equipo de Atlanta Este año Cero ganados Uno perdido Y uno punto cincuenta De efectividad Pero en el dos mil veintidós Sí En el dos mil veintidós Él le ganó Dos ganados Cero perdido Y tres puntos treinta y dos O dos puntos setenta Perdón Dos puntos setenta De efectividad Ah pero eso fue en el dos mil veintidós Pero es que en el dos mil veintidós También le ganó No perdió nunca No ha perdido ¿Verdad? En esos dos años Con el equipo de Atlanta Y fue injusto Que perdió este año Lamentablemente Su equipo no batió Entonces en el dos mil veintidós También le ganó Dos ganados Cero perdido Y tres puntos treinta y dos De efectividad Y este Willis Tiene dominio total Del equipo de Atlanta Total A pesar que perdió Este año Yo me voy a quedar Con el equipo De Filadelfia A ganar Ayer por cierto Muchos me decían En la situación Veneno ¿No te gusta Suárez? No El que me gusta Es López El de Minnesota Ese es el que me gusta Y ese fue el que te indiqué En La Morocha Ese es el venezolano Que me gusta Y Martín Pérez Me gusta Pero la alta Se dio dieciocho carreras ¿Está bien así? No me gustaba Suárez Y ese no ganó ¿Me entiendes? Por eso que es importante Que te suscribas Que vale menos Que un pollo En mi país Es como tú dieras Veneno Te voy a regalar Un pollito ahí Así Por siete días Tú me regalas Un pollito Y yo te voy a dar Siete días De información Y eso Se respeta A mí me gusta muchísimo El equipo de Filadelfia Un equipo Que está bateando más Que el equipo de Atlanta Un equipo Que va a jugar En su casa En su casa Es difícil Vencerlo Un equipo Que abuchea mucho A su oponente Su público Un equipo Que gana Es ganador En su casa Perdió El día de ayer Con más ganas Hoy Y yo me voy a quedar Con este equipo De Filadelfia Como el tercer veneno Para el día de hoy Me gusta muchísimo Y no solo eso Tiene un buen dividendo ¡Filadelfia! Será Mi tercer venenazo Para el día de hoy Sin miedo Y sin chachara Vamos por el quinto Palet consecutivo Regalado Aquí Por supuesto En YouTube Ustedes se lo merecen Nos vamos con el fútbol Hoy es sábado El fútbol No puede faltar El fútbol Y después va a venir MLB Fútbol Y NFL Banquete Le va a poner así El banquetico Y la mesa Para que ustedes Come Y se deleite Con la información Del veneno Esport Porque eso También se respeta Nos vamos Para el equipo De En la liga española El equipo de Valencia Y el equipo de Villarreal Si tu le quitas Para hacerlo rápido El video Si tu le quitas El empate Villarreal A ganar Quítale el empate Porque si le pones El empate Paga mucho Menos ciento Perdón Más ciento setenta Si le quitas El empate Menos ciento diez Pero te has asegurado Porque si empata Tu pierdes Entonces vamos A quitarle el empate Villarreal Sin el empate Está menos ciento diez Pero tiene un buen dividendo Villarreal A ganar Sin el empate Versus El equipo de Valencia El Manchester City Verdad En la liga De Inglaterra El Manchester City Con West Ham Yo mira Yo estaba viendo el City Menos doscientos cuarenta En el fútbol Eso es un buen dividendo Porque vos tenés que jugar En contra del empate Entonces es un buen dividendo Menos doscientos setenta Llévate al City A ganar Entonces tienes Al Villarreal A ganar Sin el empate Pero al City Si tienes que colocarle El empate Para que te mantenga Un buen dividendo Menos doscientos cuarenta Entonces el City A ganar Normal Con el empate Para que te pague bien Eso Menos doscientos cuarenta Y el Villarreal A ese si le vas a quitar El empate Entonces Villarreal A ganar Sin el empate Y el City A ganar Y eso se respeta Ahí está la información Del fútbol Esperemos que haya Muchos goles A favor de nosotros ¿Cuál es mi súper especial? Mi súper especial Voy con todo Voy con todo A ligar a Villar Así que Filadelfia Será Mi súper especial Sin miedo Y sin chachara Salgan a la calle A redentar Esa página online Vamos con todo Y en la suscripción Ay papá Hoy Hoy si hay uno De buen dividendo De súper Buen dividendo Como le gusta A mi gente Nueve días consecutivos Dando el súper especial De la suscripción Consecutivo Y ayer pegamos También palé Mira pegamos Directa Pegamos palé Pegamos morocha Siempre va a haber Acierto En la suscripción Por menos de un pollo Muchísimas gracias Dios te bendiga Mira hoy es fin de semana Y mañana es domingo De compartir con la familia Vaya a compartir Vaya a disfrutar ¿Verdad? Usted tiene otro trabajo En la cual Donde usted Tiene que disfrutar Este es mi trabajo Yo Yo ¿Verdad? Me toca trabajar A mí ahora Cuando usted trabaja Quizá yo no estoy trabajando Pero ahora me toca a mí trabajar Salga a disfrutar Hermano Salga a disfrutar Usted le pone su saldo A esa online Y yo Y yo le envío El palé Así de sencillo Mi hermano Entonces Disfrute Que del deporte Me encargo yo Muchísimas gracias Te vuelvo a ser agradecido Dios te bendiga Pórtate bien Para no mirar a quien ¡Va!